La otra cosa que deben recordar ustedes es cómo varió el número de hijos de una familia. Las familias antes, 8, 10, 12, 14 hijos, el que se quedaba en 6 ya era para comentar. La gente dice, parece que el gringo es medio flojazo. Y claro, no había picardía para evitar un embarazo, mucho menos para interrumpirlo. Había algunas mañas cuando las papas quemaban caseras. No había cosas médicas en ese entonces, habría por ahí, pero la gente en el campo se arreglaba con baños de asiento. Todavía acá hay mujeres que deben saber eso porque esas son las primeras cosas que se avisan las mujeres. En la zona de Cuyo, el baño de asiento con jarilla. Después el perejil, dicen que... Se ve que se ríen porque algo hay. Había una vecina de mi mujer que le decía, ah, cuando los primeros brote la parra, vio los enrulados. Eso en té es lo que más afloja. Y esas son mañas caseras que por ahí se daban como para... Pero no se hablaba de anticonceptivo, hoy ya se habla en la escuela del anticonceptivo, casi normal. Y esto que les voy a contar ocurrió ahí en Rivera, República Oriental del Uruguay. A propósito de estas modernidades, porque ya la ciencia ha inventado las maneras de evitar los embarazos. Algunas aprobadas hasta por algunas creencias religiosas, pero sobre todo la ciencia ha resuelto bastante bien el problema. Algunas están muy difundidas. Y parece ser que una señora que ya había pasado la etapa de tener hijo, ahí en Rivera había quedado de encarga. Y era el comentario. A la salida de una fiesta que hubo, las mujeres se juntan entre ellas mientras los maridos buscan los autos. ¿Te enteraste lo de la Arminda? ¿Del qué? Viste que ella no es una vieja, pero no es una pichona tampoco, ¿no? Está de encargue. ¿Cómo? Está de encargue. ¿Pero qué? ¿Lo encargaron a propósito con el marido? ¡No! Ninguno de los dos quiere. ¿Y cómo? Ya está. ¿Pero y cómo juegue? Se les escapó. Entonces, se les escapó, ¿pero cómo? Entonces, mira para todos lados porque si bien están difundidas estas formas de la ciencia para los anticonceptivos, hay pudor de nombrarlos en voz alta, en público, todavía en el interior esas cosas quedan, ¿no? Mira para todos lados y dice, le falló el espiral. Y salta una vieja que no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Y mete la cuchara también ella para decir algo. Ah, nosotros por eso en casa usamos flínoma. Aplausos Aplausos Gracias.